¿Qué ha significado Adolfo Suárez para Cebreros una vez que se han guardado esos tres minutos de silencio y la respuesta que ha dado todo su municipio? El presidente del gobierno Adolfo Suárez para Cebreros primero ha sido su personaje más ilustre, ha sido el personaje que ha conseguido llevar más lejos. No solamente es que haya llegado a ser presidente del gobierno, que ya es importante, sino que es que ha conseguido que este presidente del gobierno haya sido el más importante de toda la democracia. De forma que ha sido un hombre que ha sido capaz de traernos la democracia y ha sido capaz de unir a las dos Españas. Yo creo que si se habla del espíritu de la transición, el espíritu de la transición era sencillamente el mismo. Eran sus valores y era su forma de ser, de forma que esa generosidad, esa forma de dialogar, ese carisma, esa concordia, todo eso que denominamos el espíritu de la transición era Adolfo Suárez. ¿Cuándo fue la última vez que se estudió? Yo no lo recuerdo. Hace ya mucho tiempo que no recuerdo cuánto tiempo hace que estuve ya aquí en el pueblo. ¿Aún quedan familiares directos en tiempo en Cebreros? En Cebreros suelen venir varios de los hermanos a Cebreros, fines de semana o verano, fiestas, carnavales. ¿Tiene previsto el municipio hacer algún otro acto de ordenaje más? Nosotros en principio no tenemos aprobada la ordenanza de distinciones y condecoraciones, pero ahora la aprobaremos y a partir de esa aprobación y después, por supuesto, hablar con la familia, pues veremos la fórmula de otorgarle las máximas distinciones siempre y cuando nos lo permita la familia. ¿En cuanto al Museo Adolfo Suárez también se va a potenciar? ¿Se va a hacer algún tipo de relevancia de todo lo que ha conseguido el presidente? Nosotros no paramos de hacer homenajes a Adolfo Suárez en el museo, de forma que el Museo Adolfo Suárez es un museo vivo, de forma que ahí lo que siempre hemos querido y creo que hemos conseguido es que no solamente sea un homenaje de los cebrereños, sino que lo que hemos querido y hemos conseguido, creo, es que sea un homenaje de todos los españoles a la obra política de Adolfo Suárez hacia el propio Adolfo Suárez y a todos los españoles de esa etapa de la transición, de manera que seguiremos trabajando en el museo y lo que se ha hecho hoy es dar un comunicado a todos los medios de comunicación, aparte de poner una especie de tela en la que se ponen y se hacen públicas todas las frases más importantes que hemos considerado, que han dicho los propios ciudadanos cuando han ido a visitar el Museo Adolfo Suárez. Me imagino que es muy orgulloso de la figura de Adolfo Suárez que ahora está siendo reconocida por toda España por lo personal y por lo político. Bueno, todos sabemos que al final la política es así, la política agradece a los artífices de grandes obras después de que ha pasado mucho tiempo. Es verdad que por lo menos Adolfo Suárez tuvo una época en vida en la que pudo disfrutar de verse apreciado por todos los españoles, de forma que efectivamente es importante que todos los españoles sepamos que este presidente hizo lo que hizo y que alguien debe de volver a liderar estas formas de hacer política para que con el testigo que se lo coja a quien sea, yo creo que todos los líderes políticos de todos los partidos políticos debían hacerlo, seamos capaces de llegar a conseguir algo parecido a lo que él hizo. ¿Animó usted a todos los vecinos que ya vemos algunos en los balcones banderas de España con crespones negros? ¿Animó usted a sus vecinos a que demuestren esa solidaridad con el presidente Adolfo Suárez de esa forma? Nosotros no hemos dicho nada, la gente por sí sola es libre de hacer lo que tenga que hacer, de manera que la expresión más importante no es la imagen de una bandera, sino el sentimiento que llevan todos los cerrereños. ¿Y cuál es ese sentimiento? Pues de mucho dolor ante esta situación, de mucho reconocimiento y de muchísimo afecto y apoyo a toda la familia Adolfo Suárez. Gracias.